No te preocupes mami que todo está bien Ahora no llueven los billetes de cien Tú sabes cuánto es que esto me lo busqué Ahora vivo como siempre soñé No te preocupes mami que todo está bien Ahora no llueven los billetes de cien Tú sabes cuánto es que esto me lo busqué Ahora vivo como siempre soñé Y yo recuerdo cuando al principio me suelaba Pone la pista, iba a la cama hasta que acabara Ahora la pongo y yo la acabo como si nada Fue poco a poco que mi talento se desarrollaba Papi yo le meto, la prendo en fuego Me siento contento con lo logrado hasta el momento Todo lo bueno llega a su tiempo Tengo una mente que si fracaso es porque quiero No voy a pasar hasta que todo sea traga Hasta que las tenis tosan, valen, se haga Todas estas putas quieren ropa, cara Yo soy Lofa, duro, humi, yonse, banal No te preocupes mami que todo está bien Ahora no llueven los billetes de cien Tú sabes cuánto es que esto me lo busqué Ahora vivo como siempre soñé No te preocupes mami que todo está bien Ahora no llueven los billetes de cien Tú sabes cuánto es que esto me lo busqué Ahora vivo como siempre soñé Soy de Rango, me ha regalado Con su trabajo estoy cansado Pero aquí estamos Aunque no podamos No le bajamos Esto es solo papi el comienzo de lo que iniciamos Trabajé y trabajé Y en esto dijeron que no iba a poder Pero yo los maté y en una canción lo demostré Escucha estamos bien, estamos bien Ando con los míos, papi en la calle y mami en la benz Día y noche yo le doy gracias a Dios Por todo lo que no se ha dado y lo que se dio Esto no fue suerte, fue una bendición Si antes estaba bien ahora estoy mejor No te preocupes mami que todo está bien Ahora no llueven los billetes de cien Tú sabes cuánto es que esto me lo busqué Ahora vivo como siempre soñé No te preocupes mami que todo está bien Ahora no llueven los billetes de cien Tú sabes cuánto es que esto me lo busqué Ahora vivo como siempre soñé Eduardo Quiraz TELAV STUDIO YO TELAV 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 Gracias por ver el video